hola buen día para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en el vídeo anterior habíamos mirado la reseña la información de un computador portátil lenovo y 41-50 y les había comentado pues que vamos a hacer el vídeo de la actualización de las memorias ram y de la unidad de estado sólido en este caso pues no tenemos puerto para la instalación de otra unidad de estado sólido o un disco duro de 2.5 pulgadas entonces esa parte no la vamos a hacer pero pues también vamos a hablar sobre el procesador sus gráficas internas entonces pues vamos a abrir el equipo vamos a cambiar esos componentes vamos a hablar un poquito de la parte interna después vamos a cerrar el equipo y por último les voy a dar las conclusiones que quedan de todo este trabajo de todo lo que vamos a hacer entonces bueno ya tenemos el equipo en la mesa de trabajo así es que vamos para allá pero antes de continuar pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores quieres activar tu sistema operativo windows o tu suite de microsoft office de manera legal económica y rápidamente entonces les presento a case fund son una tienda de venta de licencias originales para varios productos incluido varias versiones y ediciones de windows y office por ser licencias oem se van a ligar a la placa base por tanto si se cambia la placa base la licencia se perderá son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción del vídeo y lógicamente el enlace de entrada a su página web lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa agregarlo a la cesta colocar el código de descuento y tramitar el pago tienen varios medios de pago el número de licencia te llega a tu correo electrónico el que hayas puesto en el momento de la compra y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo gracias a case fund por patrocinar este vídeo y a los usuarios que compren su licencia original pues si lo hacen con estos códigos de descuento están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido bueno ya tenemos aquí el equipo encendido entonces para hacer todos los cambios que les había comentado siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo eso lo podemos hacer yendo al menú inicio si ustedes tienen windows 11 puede que el menú inicio esté aquí en el medio pero bueno no importa van hasta allá le dan clic derecho van por aquí y en la parte donde dice apagar antes de darle el clic en apagar vamos acá al computador en el teclado tenemos presionada la tecla shift y le damos apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo recordemos que bueno para este ejemplo tenemos este computador con procesador intel core i3 de la décima generación memoria ram de 8 gigabytes ahora lo vamos a mirar más de cerca y tenemos una unidad de estado sólido en su puerto m.2 de 512 gigabytes entonces bueno ya estando apagado el equipo vamos a colocarlo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión ya tenemos aquí el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión entonces como ya sabemos este equipo tiene dos ranuras para memoria ram es una ya está ocupada por la de 8 gigabytes que ya trae el equipo entonces vamos a retirar esa vamos a colocar una de éstas por ejemplo aquí tenemos una memoria ram de dr4 3200 de 16 gigabytes para ver si este equipo es compatible con esa capacidad y por acá tenemos otra memoria ram también de dr4 3200 pero esa es de 32 gigabytes para ver si este equipo también es compatible con esa capacidad porque ya sabemos que con 8 si es compatible porque esas son las que trae y ya tenemos una unidad de estado sólido de 512 gigabytes entonces por acá tenemos esta unidad de estado sólido en vm y pc express de cuarta generación con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 megabytes por segundo para ver si este equipo es compatible con esta unidad de estado sólido y también tenemos otra alternativa que es otra unidad de estado sólido pero esta es una tipo sata con factor de forma 2280 la otra también tenía factor de forma 2280 esta tiene una máxima velocidad de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo esta es más lenta o mejor dicho no tan rápido como la de acá es una alternativa más económica pero sería bueno pues a ver si de pronto el equipo es compatible aunque ya les comento que pues no es muy recomendable utilizar este tipo de unidades de estado sólido entonces estos son los componentes estos son los que a mí me han funcionado correctamente no han funcionado bien dejo los enlaces de compra ahí en la descripción del vídeo por si quieren chequearlos y mirar de pronto si los pueden comprar recuerden que si los compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para pues seguir mostrándoles este tipo de contenido entonces bueno vamos a retirar todo lo que tenemos por aquí ahora les voy a indicar un poquito las herramientas que vamos a utilizar por aquí tenemos un destornillador de estrella o tipo phillips este destornillador es eléctrico recargable y en esta ocasión vamos a utilizar la punta número 3 si quieren mirar un vídeo una reseña que hice sobre este destornillador por aquí les dejo una tarjeta para que si gustan pues vayan a mirar ese vídeo por aquí les muestro una de las herramientas plásticas que vamos a utilizar se la recomiendo bastante pues para retirar las tapas sin hacerle daño al equipo recuerden que en la descripción del vídeo colocó unos enlaces para que si gustan puedan adquirir este tipo de herramientas y por último vamos con unas palabritas que son importantes decirlas para no cometer errores primero que todo que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propio riesgo si se siente capaz pues puede continuar y si no es mejor de que busque a alguien que sí lo pueda hacer para evitar cualquier daño interno también les recomiendo colocar una lona una toalla acá para que en el momento que vamos girando el equipo pues no se vaya a rayar por encima en las tapas también les recomiendo la pulsera antiestática para no quemar algún componente interno del equipo siempre les comento que yo tengo un tapete antiestático por tanto puedo trabajar en el equipo libremente también les recomiendo actualizar la versión de bios a la última versión que esté disponible en la página web recuerden que hay en la descripción del vídeo también les dejo el enlace para ir a los controladores de este equipo y por último que si miran este icono de aquí es que estoy acelerando el vídeo usualmente lo coloco cuando estoy haciendo procesos repetitivos por ejemplo el sacar tornillos y entre otras cosas entonces ya habiéndoles dicho todo eso ahora sigamos con el desarmado del equipo este equipo es muy fácil de desarmar simplemente tenemos que retirar por ahora pues los tornillos que tenemos a la vista todos los tornillos de este equipo para desarmar son del mismo tamaño por tanto no tenemos que tener ninguna consideración de que si uno es más largo el otro es más corto no hay ningún problema entonces bueno vamos con ese proceso de retirar esos tornillos y listo miren aquí ya tenemos todos los tornillos que retiramos para que los miren los tengan en cuenta y pues se pueden dar cuenta que son del mismo tamaño ahora sí para retirar las tapas de este equipo la carcasa se recomienda utilizar la herramienta plástica la más plana que tengamos y pues vamos a colocar el equipo por este lado acá empezamos por la esquina por aquí por esta parte listo por ahí con que ingresa una parte de lo demás se pone facilito y ya abrió toda esta parte de acá abajo y ahora sí ingresamos por acá listo miren que esto sale facilito vamos por acá por aquí no quiere abrir así ya está abierto y por último aquí esta parte de atrás listo ahora sí giramos el equipo como les digo para que no se raye colocar la toallita la lona y levantamos aquí y listo miren esta tapa ya salió completamente entonces bueno listo vamos a colocar nuevamente el equipo en posición para seguir indicándoles pues este vídeo entonces bueno ya retiramos aquí la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo vamos a hacer un recorrido por las partes que vamos a intervenir o de las que vamos a hablar lógicamente entonces primero que todo por aquí tenemos su batería la conexión que está por aquí tenemos por acá abajo la unidad de estado sólido en su puerto m.2 las memorias ram que están aquí debajo ya vamos a mirar cómo se retira esta lata por aquí tenemos la pila botón que también es necesario retirarla por acá tenemos el procesador con sus gráficas integradas pues para que lo tengan en cuenta entonces bueno vamos a intervenir todo esto acá pero lo primero que vamos a hacer es la desconexión de la batería principal entonces para desconectar la batería tenemos que desconectar el puerto desde aquí y desde acá lo empezamos a hablar desde los lados para no dañar entonces con la uña por aquí y del otro lado por acá y listo este puerto es un poquito como fuerte o sea bien apretado aquí tenemos que tener cuidado de no jalarlo de los cables sino del conector ahora vamos con la desconexión o retiro de la batería tipo botón entonces por aquí sostenemos el puerto porque si nosotros levantamos así a veces se parte esta parte o se desprende todo el puerto entonces la idea es sostenerlo y empujar hacia acá para que salga y listo bien ahí ya salió esta pila botón la retiramos de aquí para que no vaya a caer por aquí al lado y también les comento que esta pila botón es una cr2032 pues para que lo tengan en cuenta ahora vamos con la memoria ram la memoria ram están debajo de esta lata por aquí entonces ella va asegurada simplemente a presión por tanto desde un lado simplemente levantamos y ya sale la tapita entonces bueno por aquí ya tenemos la memoria ram del equipo con la que venía este equipo entonces vamos a retirarla simplemente abrimos de los lados los seguros y esto sale hacia arriba y ya la podemos retirar y para los que quieran saber qué tipo de memoria venía aquí dentro entonces ahí se pueden dar cuenta su referencia es una sk inix de 8 gigabytes ddr4 3200 para que lo tengan en cuenta ahora vamos a insertar aquí la memoria ram de 32 gigabytes entonces esta la colocamos en el puerto de acá arriba no importa donde lo coloquen simplemente es conectarla eso más o menos entra como a unos 20 grados por ahí la insertamos porque este es uno de los inconvenientes que sabe tener la gente que no la insertan bien y después la bajamos hasta que escuchen sus clics y listo ahí ya queda bien insertada ahora vamos con la memoria ram de 16 gigabytes entonces de igual manera la colocamos en el puerto también entra como unos 20 grados por ahí y ya simplemente la empujamos y bajamos hasta escuchar ese clic y ya tenemos instaladas las memorias ram ahora nuevamente vamos a colocar la latica que está por acá y aquí hay una flechita no sé si le alcancen a ver si por ahí se mira esa flechita va con esta flecha de acá entonces también aquí van unos seguritos que están por aquí acá acá en esas partes entonces tenemos que incrustar esa lata en esos huequitos por ahí entonces para hacerlo podemos utilizar una esquina y después las demás pues ya se instalan fácilmente entonces vamos con esta de aquí ahí y listo ahí ya se colocan todas las demás entonces esto hacemos esto por acá un poquito y listo ahí ya queda bien posicionada ahora por aquí tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2 vamos a retirarla tenemos que retirar este tornillo de aquí y después levantamos un poquito y ya esto queda libre para retirar y para los que quieren saber la información de esta unidad de estado sólido que ya estaba en este equipo pues les comento que es de marca Western Digital su referencia es la SN530 es una NVMe PCI Express de tercera generación con factor de forma 2242 pero tiene este extensor para que llegue a la medida de 2280 esta unidad de estado sólido tiene una máxima velocidad de lectura secuencial de 2400 megabytes por segundo y una máxima velocidad de escritura secuencial de 1750 megabytes por segundo pues para que lo sepan y lo tengan en cuenta ahora sí vamos a analizar un poquito el puerto entonces es compatible totalmente con el factor de forma 2280 porque la parte donde se pone el tornillo para asegurar esa unidad de estado sólido está por acá entonces esa medida es de 2280 no es compatible con menos al menos que le coloquemos un extensor como la que tenemos acá y esta parte blanca aquí indica que esto va en la parte de acá abajo para que pueda refrigerar esta unidad de estado sólido entonces cuando haya un sobrecalentamiento de esta unidad de estado sólido entonces el calor va a viajar abajo y lo reparte pues en esta parte de la board que me imagino que como se pueden dar cuenta pues no hay circuitos aquí entonces ahí se va a desplazar mejor ese calor también nos pudimos dar cuenta que si incluía el tornillito aunque les comento que este tornillo es un poquito grande o sea ancho en la parte de encima entonces resulta que bueno ahora que coloquemos la unidad de estado sólido nuestra vamos a ponerla de una vez aquí ya la tenemos la vamos a conectar entonces la vamos a colocar aquí y esto entra más o menos como a unos 25 o 30 grados más o menos y como les comento la bajamos vamos a colocar su tornillo y ese tornillo es tan ancho que hay la posibilidad de que de pronto rompa aquí el integradito que sabe estar hasta acá entonces tenemos que tener cuidado de eso si vemos que lo hace sería ajustarlo un poco nomás o cambiar el tornillo por uno que no sea tan ancho entonces bueno bajamos aquí y colocamos el tornillo entonces miren que ahí alcanza a rozar el papelito pero no le hace daño no entonces hasta ahí queda bien pero si se recomienda cambiar el tornillito por uno más delgado de cabeza más delgada entonces listo ya queda ahí conectada pues nuestra unidad de estado sólido en el puerto m.2 ahora les voy a dar la información del procesador que se encuentra aquí debajo está integrado en la board y junto también están sus gráficas integradas en el procesador este es un equipo que no lo podemos conseguir con gráficos independientes o dedicados no se los puede añadir incluso no tenemos aquí la parte donde podrían estar no está entonces este equipo por lo general se lo va a conseguir con las gráficas integradas en el procesador entonces les comento esto para que se den cuenta de que esto no lo podemos cambiar o sea no conozco a nadie que lo haga hasta el momento no sé si de pronto algún día habrá alguien que lo haga pero por ahora no se puede cambiar ni el procesador ni las gráficas integradas ahora nuevamente vamos a colocar aquí la pila botón la colocamos del lado de allá primero y después la presionamos y ya queda instalada y por aquí también tenemos este espacio que se podría colocar una unidad de estado sólido o un disco duro de 2.5 pulgadas no estoy muy seguro si se puede hacer entonces que aquí está la conexión o sea está libre no está el puerto pero la conexión si está entonces no estoy muy seguro si colocamos aquí el puerto y ya automáticamente nos reconocería ese disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas no lo sabemos hasta no instalarlo no podemos hacerlo en este equipo porque este es un equipo que todavía tiene garantía entonces si en alguna ocasión volvemos a tener un equipo así como este y tenemos la posibilidad de colocar este puerto entonces pues podemos hacer un vídeo sobre esto entonces por ahora no podemos utilizar aquí esta parte y también vamos con la conexión aquí de la batería principal entonces colocamos ahí ahí y empujamos el puerto aunque yo creo que mejor nos va con la uña en esta ocasión si ahí ya queda conectada pues la batería principal bueno ya hicimos todos los cambios que les había mencionado y les voy a indicar pues las partes que ya intervenimos para que las tengamos en cuenta por acá tenemos el procesador con sus gráficas integradas que no se puede cambiar por acá tenemos las memorias RAM que están debajo por acá tenemos la pila botón ya instalada la unidad de estado sólido de 4 terabytes en el puerto M.2 por acá está el espacio que como les comento pues por ahora no podemos hacer nada pero ahí está y por acá tenemos ya la conexión de la batería principal conectada entonces bueno vamos a cerrar el equipo entonces pues colocamos aquí su tapa colocamos ahí y empezamos a presionar para que se asegure la carcasa y listo yo creo que ahí es suficiente y ahora simplemente pues vamos a colocar sus tornillitos esos tornillos los podemos colocar recuerden en cualquier posición no hay ningún problema bueno ya instalamos todos los tornillos ya quedaron ajustados ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido para mirar cómo nos va con todo lo que instalamos listo ya tenemos el equipo en posición para el encendido pero antes de darle al botón de encendido les comento que en esa unidad de estado sólido de 4 terabytes que le instalamos al equipo yo ya le instalé un sistema operativo Windows 11 previamente para que cuando nosotros lo encendamos pues automáticamente inicie ese sistema operativo y pues no perdamos mucho tiempo si quieren saber cómo lo instalo ese sistema operativo por allá les dejo una tarjetica para mirar ese tipo de videos y si quieren el material de Windows 10, Windows 11 también les dejo una lista de reproducción con los sistemas operativos que están disponibles en el momento y actualizados entonces bueno le voy a dar aquí al botón de encendido lo malo de este equipo es que no nos dice nada de ninguna luz LED que diga que ya se está encendiendo o algo así no tenemos nada entonces por tanto presione el botón de encendido y ahora simplemente tendremos que esperar a ver hasta que nos dé pantalla ahí les estoy colocando el tiempo de inicio de reconocimiento mejor dicho del hardware que colocamos para que pues lo tengan en cuenta y de pronto ustedes cuando instalen algo pues no se vayan a asustar porque permanece mucho tiempo la pantalla negra ahí está pues ya encendió pero lo más seguro es que en este caso no me vaya a iniciar porque el sistema de archivos que está instalado ese Windows 11 es distinto al Windows 10 que tenía anteriormente antes de empezar a hacer estos cambios cuando ustedes miraron que empezamos el video entonces tengo que cambiar esa configuración ahorita me imagino que me va a dar un problema ahí esperemos listo ahí está el pantallazo azul entonces se va a reiniciar y yo voy a presionar aquí la tecla F2 pues para ingresar a la configuración del BIOS vamos a ver si se enciende porque hay otros de que encuentran así ahí ya va a encender hay un parpadeo le damos F2 para ingresar a la configuración y es acá en la parte del almacenamiento colocamos a HCI porque así está formateado ese Windows 11 que yo instalé pero se recomienda colocarlo de la manera original pues no ya instalando el sistema operativo desde cero ahí le damos guardar los cambios le decimos que reinicia y esperamos ahí hubo ya el parpadeo ya reconoció la nueva configuración esperemos un momento más y listo miren ahí ya nos dio pantalla ya está iniciando y listo bueno ya tenemos el sistema operativo ya iniciado ahí ahora sí como siempre ya saben vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para indicarles los componentes que instalamos ya desde el sistema operativo bueno ya estamos aquí en el equipo ya ha iniciado Windows entonces vamos a verificar todo lo que instalamos primero que todo el almacenamiento de manera básica vamos aquí a este equipo y aquí nos damos cuenta la unidad de estado sólido de 4 terabytes si la está reconociendo pues lógicamente que nos inició Windows y todo vamos a mirarlo desde otro punto de vista clic derecho por acá administración de discos expandimos esto y por aquí también la tenemos ya aquí yo solamente la hice con una partición porque pues ya saben que estos vídeos son de prueba para que miremos el soporte más que todo si no pues lógicamente que debería haberla particionado de otra manera para aprovechar pues el almacenamiento no hacer una partición para datos y si ya hacen otra partición o tienen un disco duro ahí aparte instalado tienen que activarlo por aquí les dejo una pestaña o no sé si pueda colocar más bien ahí en la descripción del vídeo el vídeo sobre cómo hacerlo de las particiones para que nos reconozca esas particiones entonces bueno la parte del almacenamiento ya está lista vamos a darle clic derecho acá sistema para mirar la memoria RAM y si aquí miramos que nos reconoce 48 GB de memoria RAM que aquí valen las 16 más las 32 pero vamos a mirarla también de otro punto de vista más avanzado cerramos todo eso y vamos a abrir aquí el programa de AIDA64 que nos va a ayudar a mirar lo que instalamos de una manera pues más específica vamos a mirar acá la parte donde dice almacenamiento después aquí donde dice ATA y aquí ya tenemos información de la unidad de estado sólido que es de cuarta generación que es de 4 TB y pues ahí ya está siendo reconocida pues normalmente vamos por acá por placa base vamos aquí en SPD a ver si nos reconoce sí, aquí nos está reconociendo las dos memorias RAM la una que es de DDR4-3200 de 32 GB y la otra que es la crucial de 16 GB DDR4-3200 vamos a ver si tenemos información del soporte de memorias RAM así por aquí lo tenemos y nos dice que este equipo es compatible con la DDR4-1333 hasta la DDR4-3200 pero lógicamente que tenemos que aprovechar el tipo de memoria máximo que se puede instalar en este caso la DDR4-3200 y por acá también nos indica que el modo activo es el dual channel porque tenemos dos memorias RAM instaladas no es perfecto este dual channel pero sí lo hay porque tenemos instalado una memoria RAM de 32 GB y una de 16 GB por tanto 16 GB van a funcionar en dual channel o sea la memoria RAM de 16 GB más 16 de la de 32 ahí funcionaría en dual channel las 16 GB restantes de la memoria RAM de 32 GB funcionaría en single channel para que lo sepan esa parte vamos por acá en este equipo de MI y miramos a ver cómo están trabajando también esas memorias y si están trabajando a su máximo desempeño porque son DDR4-3200 y están trabajando como tal las dos y listo esa ha sido la explicación en el sistema operativo pues para que tengan en cuenta más claro todo lo que colocamos aunque ya se vienen en un momento las conclusiones para que entiendan mejor las cosas bueno ahora sí vamos con lo último que quedaba pendiente y es saber si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido ya se la instalé a este equipo y les comento que este equipo sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo SAT para que lo tengan en cuenta ahora sí vamos con las conclusiones que tenemos sobre todo lo que hicimos en este video entonces primero les comento que pues es un equipo muy fácil de desarmar no hay que tener consideración de los tornillos hay unos equipos que vienen con los tornillos más largos otros más cortos entonces a veces uno cuando va a colocar los tornillos más largos en las partes donde van los pequeños perforamos la carcasa pero en este caso pues no tenemos que tener en cuenta esa parte lo podemos desarmar fácilmente y las tapas pues también la carcasa sale súper fácil lógicamente que si nos ayudamos de las herramientas plásticas entonces bueno ya estando internamente recuerden desconectar la batería para no tener de pronto algún inconveniente con la estática con algún problema de algún componente interno y también adicionalmente retirar la pila botón esa pila botón cuidado que no les vaya a caer en el otro lado de la board porque ahí también podemos hacer cualquier daño entonces bueno vamos a hablar sobre primero que todo el almacenamiento yo le instalé una unidad de estado sólido de 4 terabytes eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo es decir también podemos colocar 2 terabytes 1 terabyte o en el caso que ya tiene este equipo que son las 500 gigas 512 gigabytes también podemos hacerlo hasta menos si quieren pero pues la idea es colocar algo más de lo que ya está esta unidad de estado sólido es PCI Express de cuarta generación entonces eso indica que este equipo si le podemos colocar ese tipo de unidades de estado sólido y también podemos colocar de la tercera generación porque la unidad de estado sólido que ya tiene es de la tercera generación por tanto hay como quieran instalarle lo que si en estos momentos en este tiempo las unidades de estado sólido de cuarta generación incluso son más económicas que las de tercera generación entonces pues de una vez aprovechar y comprar estas que son de esa generación también pues nos dimos cuenta que el factor de forma pues tiene que ser el 2280 para que quepa exactamente ahí en ese puerto y lo último pues que ya se pudieron dar cuenta el tornillo que viene con la cabecita muy ancha entonces tenemos que tener cuidado en esa parte que no vayamos a dañar los integrados por volver a colocar ese mismo tornillo se recomienda colocar un tornillo que la cabecita sea más pequeña recuerden que ahí en la descripción del video les coloco hasta eso también los tornillos para los puertos M.2 ahora sí vamos a la parte de la memoria RAM entonces como se pudieron dar cuenta colocamos dos memorias RAM la una de 32 GB y la otra es de 16 GB hay que tener en cuenta que para hacer un dual channel perfecto las memorias RAM tienen que ser de la misma marca misma capacidad incluso hasta el mismo tiempo de fabricación la misma referencia en este caso yo coloqué 32 y 16 más que todo para mirar su soporte para ver si las reconocía porque puede ser que de pronto la de 16 si la reconozca y la de 32 no entonces por eso hice esa manera de combinación de las dos memorias RAM pero entonces bueno ya colocando así como colocamos nos podemos dar cuenta que si le colocamos 32 GB en un slot eso indica que podemos colocar otra de 32 también para que nos quede con un máximo de 64 GB aunque siempre les he comentado que es mucho también podemos colocar 16 y 16 8 y 8 ahí como quieran pero bueno dando la explicación sobre esto tienen que ser también DDR4 3200 y más que todo depende del procesador de lo que vayamos a utilizar podemos hacer las combinaciones de memoria RAM por ejemplo en este caso este equipo es un Intel Core i3 de la décima generación hasta un máximo de unas 12 GB de memoria RAM es decir una de 8 y otra de 4 podríamos hacer así o si no podríamos colocar 8 y 8 para 16 ahí sería suficiente y si tenemos el Intel Core i5 de la décima generación entonces también podríamos colocar 8 y 8 para 16 ahí sería suficiente y si ya quieren subirle más pues ya depende de la necesidad del presupuesto de lo que vamos a correr qué programas vamos a abrir y ese tipo de cosas pero yo creo que 16 GB es suficiente para hacer cualquier tarea en este equipo ahora si vamos con la parte del procesador ya lo miramos que está integrado en la board viene con gráficas integradas en el procesador por tanto no podemos cambiar ni el procesador ni las gráficas integradas y punto hasta ahí y por último les hablo sobre la parte del espacio de 2.5 pulgadas para un disco duro o una unidad de estado sólido la conexión está ahí los pines pero el puerto no está entonces como les había dicho no sé si de pronto colocando el puerto ya la conexión ahí soldada nos reconozca el disco duro esto es algo que se puede hacer después cuando pase la garantía no sé si algún día volvamos a tener un equipo como estos porque esos equipos pues salen ya y no sabemos si regresen algún día pues para hacer ese tipo de cosas y pues no tenemos otro puerto m.2 para expandir más el almacenamiento tenemos que conformarnos con un solo puerto m.2 por ahora y listo bueno después también el cerrado muy fácil el reconocimiento del hardware también no se demoró mucho fueron unos segundos no más lo malo es que este equipo cuando presionamos el botón de encendido pues no tenemos ninguna luz LED que nos indique que se enciende el equipo por tanto le damos y pues como que toca esperar ahí a ver que si da imagen o no da imagen pero bueno ahí ya se dieron cuenta de que no son mucho mucho el tiempo el que tiene que pasar entonces bueno eso ha sido todo por este video hemos llegado al final que les ha parecido este video que les pareció todas las pruebas que hicimos esas instalaciones ustedes tienen este equipo con cuanta memoria RAM tienen ya le subieron el almacenamiento para que lo utilizan si tienen el computador con procesador Intel Core i5 que tanto corre si le hicieron de pronto esa conexión para el disco duro bueno entre lo que me quieras contar sobre este video sobre este equipo entonces bueno ya hemos llegado al final de este video ya nos vemos en otro video más adelante que estén bien y chao